¿Cómo estamos choceros? Aquí EvanRBM en un vídeo más de Genshin Impact, lo prometido es deuda y hoy vamos a hablar sobre el dilema de si la 1.6 es full esquipeable, si no lo es, si vienen personajes unesquipeables, si no vienen, pero antes gente, antes aquí abajito tenéis mi Discord, mi Twitter, donde estaréis al tanto de todo, antes que nadie, porque ahí lo subo todo primero, obviamente es más fácil publicarlo ahí que en hacer un vídeo, y también tenéis el botón de suscripción, ¿vale? Yo os animo mucho a que os suscribáis para estar al día de todo aquí en YouTube, ¿vale? Bien gente, estoy viendo muchos comentarios, incluso algunos vídeos que dicen que la 1.6 es full esquipeable, por lo que viene en la 1.7, que si puede venir algún personaje, pues que es un esquipeable, es decir, que es tan fuerte como Zongri o Venti y parecido, y quiero dar mi opinión sobre esto, porque creo que hay cosas que no se están entendiendo del todo bien, o parece que hay confusiones, y quiero aclararlo. Para empezar, creo que el principal problema de la 1.6, porque dicen que es full esquipeable, es porque viene un rerun, que bueno, el tema de rerun lo hablan muchas veces, y cuando ponen un rerun de un DPS, por culpa del Power Creep, ese rerun hace que no valga la pena, salvo que nos pongan un rerun de Ganyu, por ejemplo, o Jutao, que por ahora siguen estando imbatibles, ¿vale? Pero eso es un tema aparte que ya he tocado muchas veces, y por eso, Klee ahora mismo no es lo más óptimo si buscáis, pues, un DPS de los más fuertes, ¿vale? Es mejor Eula, es mejor Chiao, es mejor Jutao, es mejor Ganyu, ¿vale? Por lo tanto, a ver, si os gusta de forma estética, pues ya sabéis que no hay ninguna discusión al respecto. Los que os gusten por estética, tanto Klee como Kazuha, como los que vienen, este vídeo no es para vosotros, este vídeo es para la gente que busca tener lo más fuerte, ¿vale? Por lo tanto, Klee queda desde el minuto uno descartado. Luego, Kazuha, gente, cuidado, cuidado con Kazuha, que ahora tiene números que son un poco, eh, dejan el personaje un poco, pues, en la media, ¿no? No, no, no muy, no es muy potente, pero cuidado, cuidado con los buffos de última hora que hacen mi hojo con los personajes, que todavía están a tiempo de hacerle un buff masivo como le pasó a Eula, por ejemplo. Cuidado, ¿por qué digo cuidado? Porque la gente se cree que en la 1.7 puede llegar a venirse Val como personaje unesquipeable, y que hay que esquipear sí o sí toda la 1.6 para conseguir a Val en la 1.7, y gente, Val no viene todavía, no viene. Lo que es muy probable que venga como 5 estrellas en la 1.7 son Yoimiya y Ayaka. Yoimiya y Ayaka son dos DPS. ¿Qué pasa con los DPS? Lo de siempre, que no hay ninguno que sea unesquipeable. ¡Ninguno! Lo podéis coger por donde lo queráis coger. Os podrá gustar mucho Ayaka por todo el hype que lleva trayendo desde hace un montón. Os podrá gustar Yoimiya cuando se revele más sobre Yoimiya, por lo que sea, porque sea Pyro, porque sea una waifu, por lo que sea. Pero estamos en las mismas, gente. Estamos en las mismas. La 1.7, en términos de si es esquipeable o no, también lo es porque son DPS. El único factor que puede hacer que no queráis esquipearlas es porque os tenga locos Ayaka o Yoimiya cuando salga, de forma estética. Pero como os digo, eso no es lo que se viene aquí analizado porque eso es muy subjetivo. A cada uno tiene sus gustos. Yo he visto gente que me pregunta por qué la gente está tan loca por Ayaka. Hay gente que no le gusta Ayaka. Habrá gente que no le gusta a Yoimiya. Entonces a lo que voy es que, si tenemos para atrás, en la 1.6 tenemos a Kazuha. Kazuha no es un DPS. Kazuha es un support. ¿Vale? Supports son más necesarios porque los vamos a utilizar más en más equipos. Los DPS siempre decimos que son más desechables porque sacan un montón de DPS cada vez más guapos, cada vez más fuertes, más power creep. Mientras que los supports son más fáciles de ir reciclando en distintos equipos. Kazuha es un support. Cierto que ahora mismo, como support, deja que desear porque en su vertiente de utilidad, en la mayoría de circunstancias, pues, Sakarosa está ahí. ¿Vale? Y ya he hecho vídeos comparando a Kazuha de utilidad con Sakarosa. ¿Vale? Y como sub DPS, ahora mismo no es gran cosa. Porque tiene un problema, que al querer mi Hoyo redirigirnos con Kazuha a que sea de utilidad, nos ponen que Kazuha, pues, escala con Maestría Elemental. Y un sub DPS muy potente de Anemo, Maestría Elemental, no es lo que mejor le viene. Que obviamente no es lo peor, quizá, pero como sub DPS, para que haga el máximo daño posible y que, digamos, lo necesito, lo ideal sería que nos lo cambiaran y nos pusieran crítico. Por lo que cuidado, porque en el caso, gente, en el caso de que se le venga un buff a Kazuha, un buff potente a Kazuha, que no es descartable para nada, porque casi todos los personajes que han ido saliendo poco a poco en Genshin han sufrido buffs, ¿vale? Más que debuffs, han sufrido buff. Así que el síndrome de TheFoundly.1 o el trauma de TheFoundly.1 que le cayó un debuff tremendo, realmente es lo contrario. Los personajes suelen buffarlos antes de la salida y a Kazuha le puede caer un buff que haga que en términos de skippable o no skippable pueda ser menos skippable que cualquier otro solo por ser support, ¿vale? En términos de valor de lo que nos aporta a la cuenta, Kazuha nos podría aportar, nos podría llegar a aportar, no ahora, sino si cae un buff, nos podría llegar a aportar más que Eula, que Klee, que Yoimiya y que Ayaka, ¿vale? Por ser support. Así de claro. Así que no nos precipitemos, porque, ojito, porque luego vienen arrepentimientos. Y porque a la gente, lo que decía antes, que Val no viene en la 1.7 y no creáis que puede venir en la 1.8. Porque la 1.8 es probable de que venga el Moon Chase, un evento de Liyue, un festival de Liyue para el aniversario justamente de Genshin. No creo que continúen la 1.8 con la historia principal de Inazuma. Es muy poco probable de que Val venga en la 1.8, porque yo creo que mínimo Val estará para la 1.9. Y yo veo un error que me digáis que hay que empezar a skippear todo desde la 1.6 hasta la 1.9 o a saber. A ver, hablo en términos de 1.7, 1.8, 1.9 porque para todos es más familiar, pero es probable que la 1.7 realmente sea la 2.0, ¿vale? Por lo tanto, no tengáis miedo a tirar por Kafuja pensando de que Val está a la vuelta de la esquina. Porque aún le va a quedar un poco, bastante, para que venga Val seguramente. Así que si me preguntáis si es peligroso tirar en la 1.6 o 1.7 por poder perderos a Val, que Val podría ser uno de los personajes unesquipeables, pues ser Arconte Support y vemos la trayectoria de Arcontes que todos son unesquipeables, no os preocupéis, que Val no va a llegar pronto. Lo hemos visto en el vídeo de Kafuja de la historia de la 1.6, que se haya revelado su silueta, ¿vale? O que sepamos que puede ser parecida a Raiden Mei de Honkai, no quiere decir que tengamos a Val dentro de una o dos versiones. Así que no os preocupéis por eso, ¿vale? Si el motivo de que hagáis skip a la 1.6 o 1.7 es Val, quiero que sepáis esto, que puede tardar, ¿vale? Puede tardar, puede incluso llegar a ser uno de los personajes que más tarde lleguen a salir de Inazuma, no se sabe, ¿vale? ¿Quién sabe si hasta que no le quiten la agnosis a Val no la podremos jugar, como pasó con Zongli? No se sabe, no hay ninguna información, así que no os rayéis, que nadie os diga que Val está a la vuelta de la esquina y que tenéis que skipear todo. No lo hagáis, ¿vale? Con cabeza, con cabeza. Y sobre todo, importante, esperad información nueva sobre Kafuja, ¿vale? Yo, el día que le caiga un buff a Kafuja, si le cae, os prometo que tenéis vídeo analizándolo y viendo si esto cambia el panorama, ¿vale? Y pues sin más, eso es todo, ¿vale? Esta reflexión que os quiero hacer para intentar calmaros o arrojar un poco de luz a lo que yo creo que es lo más coherente, ¿vale? Y pues sin más, gente, eso ha sido todo. Cuando haya más información sobre Ayaka, Yoimiya, sobre habilidades, números, ya haré un vídeo dando mi opinión sobre si hay mucho power creep o cuál es mejor o lo que sea, ¿vale? Por ahora no hay números, no hay talentos, así que el tema de si es mejor una u otra, mejor me lo reservo para un futuro. Sin más, gente, me despido. Si os ha dado un buen like, suscribíos y nos vemos en los vídeos siguientes. Chao.